Ya, dale, 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 ya está, ya está. Ya, dale, 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 dale no 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 Soy un cero y como tú Soy un cero y como tú Que te arriesgan por amor Pero tú tienes que ser Y eso es todo No te cargas Que te sirves a vender Y no te arriesgan por amor Si me sentí No te arriesgan por amor 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 Si me sentí No te arriesgan por amor Sólo y como tú Solo creesado por amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!